Muy buenas noches, mis queridos, no sé cómo llamarlos, porque no sé si habrán advertido que acaban de ingresar a una institución pública y educativa de la cual soy su directora, aunque docente. Bien, vamos a pedirle al... no, 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 antes que el maestro, vamos a pedirles a usted. Yo voy a esperar que su recorrido eólico se normalice. Yo sé que han subido los peldaños, innumeros peldaños, yo misma sé de lo que hablo, porque aquí estoy, he tenido también que ascenderlos, tengo un prolapso de válvula mitral. Es una condición cardíaca severa, así que quizás alguno de ustedes me comprenda. Veo algunos rostros azulados ya, así que mientras... yo les estoy dando tiempo. Yo hablo, 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 hablo para que usted, el asunto del aire de ustedes se normalice, sus caritas yo las vea un poco más relajadas, distendidas, con colores un poco más durazno y menos azules. Ah, bien. Y todo esto se los digo, no solo por comprensiva, que soy generosa, empática con la gente en general y con ustedes hoy en particular, sino porque en escasos segundos les voy a pedir que se pongan de pie. Y no solo que se pongan de pie, van a tener que reutilizar su oxígeno para entonar una canción magnífica, patriótica, ahora verán de qué se trata. Y ahora sí, le voy a pedir al maestro Miguel Ángel Gómez. ¿Gómez? Gómez. No, Gómez. No tiene tilde, yo lo vi escrito. No, pero es Gómez, siempre en mi familia. Sí, pero usted, yo en su familia en todo lo que usted tiene. Pero cuando la tilde no está escrita, impresa, es porque uno debe colocarla... Al final, en la última sílaba, es decir, Gómez, no Gómez. Sí, pero usted sigue con su familia, pero yo soy maestra de grado y directora de un establecimiento público, así que conozco de sobra cómo es el asunto de las... Sí, ya vamos, tengo que zanjar este asunto porque me está enloqueciendo. Gómez es Gómez, y es castizo, es español. A mí no me lo va a explicar nada de su familia ni nada, porque yo lo sé perfectamente todo cómo funciona. Bien, ahora sí, maestro, música, por favor, o música maestro, como suele decir sí. Oh, libertad es el mío, la claná. Libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rostas arenas Me dentro a la noble igualdad Ya su lobo dignísimo miele Las provincias humildas del sur Y los libres del mundo responden ¡Para Miguel! ¡Para! 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 ¡Cállese de acá! ¡Por favor! ¡Para! ¡Ay Miguel! ¡Te estoy perdonando! Ya te empezaba a flagelar del odio que me está provocando Y del amor desmedido Porque creo que me está provocando Vos sabés que me provoca ¿Ustedes lo ven esto también? Está abrazando una especie de caribeña Con formas sinuosas que yo no tengo Cambia el ritmo de la canción patria La vuelve una canción altamente erótica Claramente alta y claramente erótica Vino acá a este escenario directamente a provocarme Yo necesito compartirlo de esta forma Porque es desesperante ¡Mira lo que me pasó! ¡Es insólito! ¡Miguel, es clarísimo lo que hiciste! ¿Me desconfiguraste? Ahora no sé de qué escriban Sí, síntense ¡Las toreras! ¡Las toreras! ¡Las toreras! ¡Toreras! Yo sé modular mucho Tengo muy buena dicción Y ninguna adicción ¡Sí! ¡Dicción! Bien, las toreras Se trata de... Yo lo busqué Lo busqué Lo busqué en el diccionario La Vox Ilustrado Lo busqué en femenino Con el artículo Las Y así en femenino fue como arrojó la definición Las toreras son mujeres argentinas Mujeres que corren con los lobos Mujeres que aman demasiado Mujeres asesinas en ciertas circunstancias Mujeres que corren con los toros Mujeres que van a las carreras Porque viven en su vida En sus transportes públicos Con veinticuatro bolsos Con criaturas de todas las edades Chorradas, vomitadas Que después tienen que llegar al trabajo Colocar a las criaturas Barajarlas, barajarlas No sabiendo dónde dejarlas Desesperadas Mujeres valerosas Mujeres extenuadas Exangües Exangües Y una acertada Soltera, divorciada Con hijos, tirito No pueden vivir ¡Silencio! 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 ¡Dejen de provocarme Que a todo el mundo me provoca ¡Basta! Mujeres grandes Como estas dos palurdas Que acaban de interrumpirme Pero no por eso Dejan de ser valientes Mujeres arrojadas Batidas en un cubilete Y tiradas al ruedo Al fango inmundo de la vida Incluso Acabo de acordarme Mi hermana gemela Que es artista Artista Y que hizo un unipersonal De nombre adicta Al fracaso Mirá que idiota Y no le fue nadie Artistas rolloosas Sucias Pobres Hambrietas Que muestran las tetas gratis Nadie les paga Hacen una cosa llamada Borderaus Bordos 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 Borderaus A penitas le alcanza Para volver En el 39 Y comerse un pancho Con papas pie Hay gente muy triste Muy patética Gente muy sola Sucia Gente muy pelinada Por ahí llegan a los 70 años Con pedos largos Y tatuajes Estas dos criaturas Que están acá Son ante todo Mujeres valientes Todo lo que he dicho antes Y van a cantarles Cuatro freitas A ustedes Porque les van a demostrar Como viven día a día Sus vivencias Sus experiencias Pero también Son criaturas Bastante Bueno, sucias Bohemias Putas Toras No, ojo Que no son macas Toras El femenino de to Es tora Así que Aquí les dejo Y a vos también Miguel Te dejo con ellas Y te mirá Mirá vos Mirá vos lo que acabo bien Vos a mí Ustedes a mí Todos a mí Pueden decirme Llamarme cualquier cosa Menos mentirosa Me caracterizo Por mi sinceridad A veces sincericidio ¿Por qué no? Así es que El que avisa No traiciona Miguel Acá tenés Bien Ahora sí Las toras Las sucias Las putas Las mujeronas Valientes Las to... Las toredas ¡Olé! 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 el chico subajón, el profesor particular, el director del colegio, la natación, profesión, ama de casa, ama de casa, ama de casa, ama de casa, el gas y la luz se vencieron, el gasista no apareció, el plomero me afanó y acá no mando yo, no, 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 profesión, ama de casa, ay, ahí viene el pichicho, ahí viene el perro, ahí viene el perro al comedor, ahí viene el perro al comedor, cuidado, cuidado con el jarrón, cuidado con el jarrón, me quiero por favor, mira, chichote, manuela, manuelita querida, manuela, manuela, manuelita, lo hice, se murió, y el locecito, se murió, ¿quién se lo dice? Ah, sí, como siempre, claro, claro, se lo digo yo, se lo digo yo, profesión, ama de casa, ¿quién me sacó el secador? A las seis de la mañana se me cayó el velador, me he besido de una vez y me tomo vacación, la cintillita, la reposera, el bronceador, el protector, la neverita, la milanesa, los tomatitos, la mayonesa, los huevos duros, mi querido de autoayuda, ay, la portátil para vos, el pollo para los pibes y se van a la puta madre que los varios son los dos de la tarde, ay, una vez en uno, se van a la mierda, yo me decido de una vez, y me saco este batón a la mierda del camisón, mamá, se te cayó un papel, ¿qué va a dar? de que te muero el bombón, y me voy al bingo, ay, estoy he hecho un avión, estoy he hecho un bombón, estoy he hecho un camión, garzón, garzón, venga, venga, sí, un séptimo regimiento, por favor, sí, unas empanaditas, de choclo, ah, unos, este, sabuchitos triples, bueno, ah, unos, unas, 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 unas masitas, unas masitas ricas, que tenga menú de la casa, hoy, menú, pollo al horno, pollo al horno, tráigamelo, tráigamelo, el cartón, los garbanzos, vamos, vamos, que good night, is my night, linea, 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 ¡Bingo! 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 ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! Profesión, la que yo quiera. Puedo ser una mujer policía. Puedo ser enfermera. Puedo ser modelo de alta postura. Puedo ser beretonga. Beretonga. Muy, muy diosa. Con conchero, culero, pezonera. La muevo, la muevo, la muevo, la muevo. ¡Ja, ja, ja! Pero a los pibes, a los pibes me los llevo yo. ¡Y al pichicho! ¡Al pichicho también me los llevo yo! No lo puedo dejar. No me vas a dejar de este hombre. Este hombre es el hogar y ganan un poco de dinero. Es músico. ¡Hombre, hombre! Y yo soy tan millonaria ahora. ¿Qué hago? A mi cargo. Yo sé, al gordo también le voy a decir. Poquito le voy a decir al gordo. Así. ¿Así? Algo, poquito, 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 poquito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vino conmigo así! ¡Ay, por dos! ¡Ay, por dos! ¡También le digo! ¡Pero esta vez al mate! ¡Al mate los demás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, por dos! ¡Ay, gracias! ¡Pero qué lindos! ¡Hoy por fin es la boda! Y los invitados tienen que venir de gala rigurosa Como se merece un evento tan esperado como un casamiento Sobre todo para el mío Esto sería como la bromita de despedida de Solutea Dicen que trae suerte venir al teatro antes de entrar a la iglesia Y yo corría en esas supersticiones Por lo tanto no me olvidé de ninguna Traigo todo Algo azul, algo nuevo, algo robado Algo usado El algo colgado en bolsita de tul Una auténtica novia ¿Les cuento cómo lo conocí a Silvano? Era una época terrible en mi vida Donde yo estaba, entre otras cosas, tratando de superar la fobia a los aviones ¿Se acuerdan? Que me habían quedado de una relación anterior Que no, no me hubiera caso ahora El otro había sido piloto de avión En fin, a Silvano lo conocí un 23 de septiembre A dos días de la primavera Ay, Silvanito de mi alma Fuiste el vuelo más turbulento y tormentoso de toda vida Aún recuerdo esos ojos verdes embarcados por esos bucles que tanto adoré El despegue, un santo vacío Llegué a través de las ilusiones que me hicieron volver a creer en mi amor Sentí que con nuestro amor se cerrarían las heridas de todo un pasado Oh, me mareé un poco Sorry Me hacía el carajo, ¿no? Oh, en fin Ay, qué mareé Volviendo a esa tarde divina de primavera El vuelo 1422 con destino y capital estaba por despegar Yo suelo pensar que tenía que volar a quince mil pies de altura Mil pies quedaron tarugados al piso del aeropuerto Hasta que la voz de Silvanito me sacó de mi terror ¡Principesca, no te veo tanto válida! ¡Aca se está con paura! Ay, qué dulce esa voz Estaba embriagada por esa voz y esas manos Que movía como palomas invitándome a despegar ¡Ay, sonríe! Tiene la boca llena de dientes Me preguntó por mi pasado Y sin tapujos le conté en tres horas Lo que no le había contado a nadie en toda mi vida Hasta que el avión comenzó a moverse De manera tan fuerte Que no pude sostener esa imagen De mujer segura, fatal Lo que me había gustado hacer para el momento del viaje Comencé a perder la calma Quería bajar y pedir avión Estaba en el lado de la ventanilla De sesenta Pero no me entendió Le pedí una bolsilla Pero no me escuchó Necesitaba vomitar mi locura Lejos de él Ay, hasta ese momento Hasta ese momento Que había jurado Un momento ¿No? Ay, sí He perdido a dar mi oreja En el baño del avión Qué lindo Mira, que salió Un mil año O sea Hoy Su traje De un mecanio verde oliva Del perfume De la suplera Envolvente Enloqueció Un verdadero macho Hubo un segundo fatídico Y una super temática Lo comité todo Y él Comenzó a dejarme cosas horribles A meterse con mi pasado Condenando mi ama futuro Yo lo pido Gris Me dejó donde quedaría Locra y sola Locra y sola Locra y sola Por torpe Que me abandonaría En el preciso instante De la boda Ay, de solo pensarme así Con mi cuerpo Que estaba Ay, lo necesitaba Más caral en el mundo De rodillas Le pedí perdón Que le impresen Una buena mujer Y no mirara a nadie Que no fuera él Pero que por favor Me perdonara El insultante Vobito Y él Me acarició La careza Con la ternura De un amo A su perro Y yo moví la cola Loca de contenta Loca de contenta Loca de contenta Y lo limpié todo Sí Todo 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 Con la mantita azul Del avión Y con un gran beso Y con un gran beso De novela Me despidió Con la firme promesa De volver a encontrarnos El día de la boda Que con tanta ilusión Habíamos programado Si bien Además de la boda Perdón Perdón No se puedo salir Silvanito Silvanito Soy vos Ay no Bueno, me voy a tirar el bajo Me lo dice mi mamá Está lindo Bueno, el que se lo gana Se casa María, glacia vera María, aleluya Que sabes de mi pena y mi dolor Voy y mi vida Voy y mi vida Voy y mi vida Voy y mi vida ¡Ah, Miguel! ¡Qué va a soñar! ¡Miguel! ¡Comí! ¡Ay, no va a salir! ¡Tanto! 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 ¡No sé! A ver que chau. ¡Miguel! ¡Ah! ¡Miguel! 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 ¡Mi. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡ addedio! ¡Miguel! 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 No, no, no. No, 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 no. A vos, a vos te digo, no te arrugues. A vos te digo que tu marido te recaga con su compañerita de trabajo que pese a tener tu misma edad, él, además de cagarte, te dice que pareces más jovencita que vos. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pero, Branca, no, termina de cosa, ¿sabés por qué te lo dice? No, no, no. Porque es más menudita que vos. Por eso te pido, mi cielo santo, no te arrugues. A vos, que ya te hiciste unos coquecitos de huecos por acá, un poquito de ácido y alurónico por acá, y un poquito de hilos pensores de oro por acá. Que todavía vos te vienes al fin, pero no te convence como mucho, pero que tus amigas te dicen que estás fabulosa. Estás fabulosa, estás hermosa. Ay, ay, qué hermosa, 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 qué hermosa. Ay, qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa. Oh, también, acabas de perder tu trabajo, porque tu compañera, jovencita, jovencita como ella, pero tiene mucha fuerza, casó el serrucho, te serruchó a vos enterita, junto con tus 18 años de experiencia. y además te obligó a meterte los pies adentro de una cajita. Pero no te aflita porque 50, 50, son dos veces 25. Por eso te digo, mamá, no te arrugues. A vos, a vos que tu marido me tuvo la mejor y feliz idea de querer contarte lo que hace la conchuda que trabaja con él. ¡Conchuda! 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 ¡Conchudísima a lo que quiere que estés! ¡Conchuda! Bueno, perdón. A vos te digo que ella sí trabaja y que vos no. No te arrugues. A vos que te ríes. ¡A vos! ¡A vos! ¡No te rías! ¡No te rías, no, boludo! ¿Cómo te vas a arrumar? Si te arruma toda la mañoneta de acá, no te rías. No te rías porque te vas a arrumar. Es sano que reír. No, sí, bueno, pero hay que sostenerse así. ¡Es salud! No te rías porque te vas a arrumar si te reís mucho. No te rías. Es tu hija, pero acá es degenerada o sucio. Trece años. ¡Dejáte decirle que es tu hija porque no es tu hija! ¡Veinte años! ¡No nieta, no nieta! ¡Y el culo! A vos, a vos te digo que ya no te dicen, hola linda, sino que dicen, chao, señora. No te arruma. No, no se arruma. No se arruma, ¿sabes por qué? Ya, por qué es el culo. No, 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 porque... Usted no sabe. ¡A los hijos, ya sabéis! 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 Chonguito, bien jovencito, lindo, carne fresca, frejita, frejita. Ahí entrenado, que te saque a vos entrenar a los bosques de palero. El trekking, el scramping, el boxeo, mate, matreo, todo, todo. 180 abdominales por minuto, mañana, tarde, noche, todo el tiempo. Por eso te digo no que arrugues. ¿Saben qué? Tenemos el uso horario de entre 30 y 50. Pero no cualquier cosa, no, 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 uno de 30 y 50 corte chongazo. Sí, chongazo de esos que laburan, que los ven laburando y te agarras una de esas calenturas y le dices, vení por favor, vení para acá, cortame el pasto. Y después que vos lo ves al nido cortando el pasto, ahí el chongazo con los músculos, una cosa espectacular con esas lanas, así, ¿qué te hacen? Hacen un chongazo, ¿sabes qué más? isi, te pola, te pola, te pola, te pola, te pola, te pola, te pola. ¿Y sabés qué azote también? Te lubricas el perito, las canillas del baño, las bacannerías, familia, sabés, hay una fútbol y lo peor de todo es que vos te acercás y lo ves de una limonada de cabrón a la aventura ¡Me la vas a encontrar también! No, boluda, se la hace Para, escuchen esto para acá Se les olvida el espécimen más perfecto de todos La máquina funcional como la deliciosa El gerontecaso o gerontazo de 60 a 80 años Él consume como un colibri, consume muy poquitito para sí mismo pero gasta una frioleraza en nosotras y además en nuestras necesidades primordiales diarias en nuestra caja de pan ¡Ah, claro! ¿Qué es eso? 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 ¡No! ¡Chica! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Rubes! 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 Son dormidos, son ingenierías, por ser elegidas de heredos Son la huente que prepara, son Martín para luchar El San Lorenzo, y a la clarín, el direte sonó Y ahora la voz de una jefe, ahora la marcha de Dios Y ahora la voz de una jefe, ahora la voz de una jefe, ahora la voz